Sometimes she's here, you can take a break Mama, hot air balloon, I could go to space Ay, 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 ay Me caí de la noche andada Como a veinte mil metros de alto Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Y la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo escote me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a un ingrato perú Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo escote me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a un ingrato perú Que en mi cara me supo engañar Ahí está Ahí está